Hola jirafas del canal, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a traer un asistente. Preséntate L. Hola, soy L, y hoy les muestro las 10 curiosidades de Dragon Ball. La serie inicialmente se basaba en el relato literario anónimo Viaje al Oeste, que cuenta como el monje budista Bulma, durante su peregrinación a la India, hace amistad con el dios mono Son Goku, el cerdo inmortal Ulon, y el demonio del río de arena y ancha. Akira Toriyama incluso pensó hacer a Son Goku con la apariencia de un mono y realizó varios bocetos, pero consideró que sería un personaje demasiado cerrado y no podría crecer argumentalmente. En la animación se utilizó una tonalidad celeste opaco para el cabello de Bulma ya que en el capítulo 1 del manga tenía ese color, sin embargo Toriyama utilizó diferentes colores, como ser el violeta, verde azulado o azul metánico. Esta tendencia a experimentar con los colores, propia del autor no se detenía simplemente en el pelo de Bulma, también para el uniforme de Son Goku, que fue naranja, rojo intenso, cobrizo y de color oro viejo. Goku empezó a vestir su uniforme de Kameshen in color naranja en el capítulo 33 del manga del tomo 3, para representar a su estilo marcial durante su primer Tenkaichi Budokan. En el capítulo final del manga, Son Goku deja de usar su uniforme naranja al considerar que ya no es un aprendiz, sino un maestro de artes marciales. En el manga nunca se explica si el abuelo Gohan está en el paraíso de los luchadores, pero aparentemente se le permitió conservar su cuerpo hasta ver a su nieto con Urania Baba. El maestro Rosy es inmortal, ya que bebió el agua sagrada que le dio Urania Baba, lo que evita que muera por el paso del tiempo, pero eso no quita que pueda morir a causa de fuerzas externas, como fue el caso de morir al realizar el Mafuba o a manos de Majin Buu. Al terminar el manga, el maestro Rosy tiene 354 años. Vegeta se autodenomina el príncipe de los Saiyans cuando técnicamente es el rey, ya que su padre murió, pero según las reglas de protocolo real en las que aparentemente Akira Toriyama se basó, Vegeta se tendría que casar y poseer tierras para ser declarado rey, pero su planeta explotó y nunca se ha dicho a ciencia cierta si está casado con Bulma. Cabe la posibilidad de que no se autonombre como rey ya que su raza está casi extinta, por lo que sería triste si nos lo ponemos a pensar. Las esferas de dragón no pueden derivir a nadie que haya muerto por causas naturales, o que lleve muerto más de un año, lo que puede variar de planeta en planeta, ya que los calendarios de cada raza se manejan por diferentes raíces. La hija de Mr. Satan se llama Videl, que es un anagrama de The Bible. Dragon Ball Z originalmente se iba a llamar Dragon Ball 2, pero el diseñador del logo confundió al número con la letra Z, sin embargo el diseño le gustó a Toriyama, por lo que se dejó la Z como un feliz accidente. Espero que les haya gustado mi top. Muy buen el top. Bueno jirafas, este ha sido el video de hoy. Si les gustó no olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos, darle like y comenten lo que quieran. Chau. 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 Chau.